En los pulmones se acumula el moco donde crecen y se reproducen los virus y bacterias que propician infecciones. Tucol es el expulsador de flemas. Su activo es de tres acciones. Las junta, las disuelve y cuando están listas las saca en una tos efectiva que te limpia, que te alivia. Tres acciones, un solo expulsador. Tucol, el expulsador de flemas.